Barbosa está exhibiendo un notable agotamiento físico que se ve en los mítines. Por ejemplo, se vio muy claro en el mítin del Tehuacán del viernes pasado cuando vino López Obrador. A Barbosa se le ve cansado, se le ve ya la voz tronada dos semanas del arranque de la campaña, se le ve en ese mítin del Tehuacán que por el momento estaba haciendo así como que se nos iba a desmayar. Y todo esto es producto de su enfermedad crónico-degenerativa por la diabetes y todo el impacto que tiene en el cuerpo, el estrés, imagínense, que está viviendo en este momento Barbosa porque está diciendo, puta, ¿qué más me van a sacar? ¿Qué más me van a sacar? O va a estar pensando en todo lo que le pueden sacar. Ah, bueno, es que nosotros no sabemos qué se comió, pero él sí sabe lo que se comió. Entonces, él está en este momento con esta tensión y alguien que tiene una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, pues es natural que le esté pasando factura. Tenemos el videoproducción. Y le falta mes y medio de campaña. Y le falta mes y medio de campaña. Por eso digo que cuando vea el espejo y diga, espejito, espejito, ¿quién es el candidato más bonito? Le va a salir Blanca Alcalá porque se está empezando a parecer a la nopadera que cada día se le encuentran más bienes y más propiedades. Veamos este video. ¡Gracias! 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 No sé si de salud, pero anímicamente sí trae como el rollo de... Es que hay momentos en el que parece que se nos va el güey. ¡No! ¿Qué tal para la discusión del bitini? Tú agarra una vaina y yo caer, Cameron. Yo no te puedo agarrar con hueva. ¡Se nos va! ¡Se nos va Miguel, güey! Y regresa. Por eso te digo que hay momentos en que parece que se nos va el güey. Y regresa, güey. ¿No? Y otra vez se vuelve a... Dice Cuadro Rivera, aún ganando no acaba el sexenio. O sea, a ver, es un hombre que no está en plenitud física. Que el estrés que provocan estas cosas de los políticos y las campañas electorales es muy alto. Por eso nos roban mucho, porque se desgastan mucho. No es un hombre en plenitud física. Puede gobernar Puebla un hombre que no está en plenitud física, que no aguanta ni la campaña y está como a medios chiles. Es solamente una duda que nunca nos preguntamos. Legalmente no está impedido. ¿No? Pero es como... Hubo como una polémica un tiempo ayer. ¿Te acuerdas el tiempo de la polémica de Fox? Que decían que él tomaba Prozac, porque él estaba deprimido, claro. Y entonces él tomaba Prozac. Y Calderón la dinámica que ocurrió con el chupe, ¿no? Exactamente. Bueno, y no vamos lejos. Aquí en Puebla... Bueno, tenía nieto en una temporada que estaba flaco como perro y se dijo que tenía cáncer de hipólogas. Acuérdate que tuvimos un procurador que duró un mes por temas de salud. Ah, claro, le dio el cáncer en el páncreas, claro. En el páncreas. Entonces, los temas de salud son importantes, porque Viviana me estaba diciendo... ¿Rosales? ¡Pinchinuela! ¿Qué pasado de madre es? ¿Por qué sacaste eso de...? Bueno, es que legalmente no está impedido por cuestión de salud. Pero el tema de salud también debe ser un tema importante, ¿o no? O entonces vemos que es un candidato que va a medios chiles. Y los otros dos candidatos sí los vemos bien, pinches. Bueno, el pinche doger es kid doger, ¿no? Ese güey nomás quiere tirar putazos. ¡Ay, toma, toma, toma! No, pues, levante. Carlos Rivera en Facebook Live está muy mandado. Dice, ya lo andan trondando los opilotes. No seas así. Te vas a castigar de osito. Es que saben qué, amigos de Facebook que nos están viendo, pues el problema es que el señor es muy corrupto. Es muy corrupto y durante muchos años se dedicó a hacer negocios. Y durante muchos años también perteneció a la mafia del poder. Y eso se lo va a quitar. Oye, dice Emanuel Montiel, jamás confíes en un obeso. No cuida de sí mismo menos de otras personas. Mira, te voy yo a una seña, pero prefiero. Ya sabes cuál es. No vamos a señalar a nadie. Aquí no vamos a hablar de nada. Dice, a ver, Pili Méndez Fuentes, dice, ay, Rueda, es como si tú que también tienes sobrepeso, ¿cuánto vas a aguantar realizando lo que haces? No, 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 pero Rueda se tiene sobrepeso. Barbosa tiene una enfermedad y además tiene una prótesis. Degenerativa, que es diabetes. Así es. Que esa diabetes, por mal cuidado y por mal atendido, le provocó una septicemia. Esa septicemia le llevó a la amputación de un pie. O sea, gordos somos el 60% de los habitantes de México. Dice Gustavo Arroyo Martínez, en México gran parte de la población tiene alguna enfermedad degenerativa. Se les debe deprimar a su ser expoito. No, 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 solo estamos haciendo una pregunta que lleve a la reflexión.